El príncipe sapo y la princesa había una vez, en un reino lejano, un príncipe que, por una maldición, se había convertido en un sapo. Su nombre era Rodrigo, y aunque su apariencia había cambiado, su corazón seguía siendo el de un noble príncipe. Rodrigo vivía en un pequeño estanque, rodeado de juncos y flores de loto. Todos los días, miraba con tristeza hacia el castillo donde vivía la hermosa princesa Elena. Ella era conocida por su belleza y su bondad, pero no sabía nada del príncipe sapo. Un día, mientras saltaba en su estanque, Rodrigo escuchó risas. Mirando hacia la orilla, vio a la princesa Elena, jugando con sus amigas. Su risa era como música para sus oídos, y su corazón latía con fuerza. Rodrigo deseaba ser humano nuevamente para poder acercarse a ella y confesarle su amor. Sin embargo, la maldición que lo había transformado lo mantenía alejado de su verdadero deseo. Una tarde, mientras Elena paseaba cerca del estanque, se sentó en la orilla. Rodrigo, con mucho miedo, decidió acercarse un poco más. ¿Quién está allí? Preguntó la princesa, mirando hacia el agua. Soy yo, un sapo, respondió Rodrigo, aunque no estaba seguro de que ella lo escuchara. Sorprendida, Elena se inclinó más cerca. Un sapo que habla, increíble, exclamó. Rodrigo, alentado por su curiosidad, le contó la historia de su maldición, y cómo había llegado a amar a la princesa desde lejos. Elena escuchó atentamente, con compasión en su corazón. Me gustaría ayudarte, querido sapo, dijo Elena, con una sonrisa. ¿Hay algo que pueda hacer para liberarte de tu maldición? Rodrigo se sintió esperanzado. Dicen que un beso de amor verdadero puede romper la maldición, confesó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Elena se sonrojó al escuchar esas palabras. ¿Un beso de amor verdadero? Eso es algo especial, dijo, pensando en lo que significaba. Días pasaron, y cada tarde, Elena regresaba al estanque. Hablaban, reían y se conocían mejor. Rodrigo se dio cuenta de que Elena no solo era hermosa, sino también valiente y generosa. Un día, mientras el sol se ponía, Rodrigo decidió que era el momento de arriesgarse. Elena, creo que he encontrado el amor verdadero en ti, dijo, con voz temblorosa. La princesa, tocada por sus palabras, miró a Rodrigo con ternura. Yo también siento algo especial por ti, querido sapo, respondió con sinceridad. Ambos sabían que un beso podría cambiarlo todo. Elena, aunque nerviosa, se acercó lentamente. ¿Estás listo? Le preguntó Rodrigo, sintiendo la emoción en el aire. Sí, respondió la princesa, y con un suave movimiento, lo besó. Al instante, una luz brillante envolvió a Rodrigo, y en un parpadeo, el sapo se transformó de nuevo en un apuesto príncipe. Elena se sorprendió al ver a Rodrigo, el verdadero príncipe que había estado esperando. Eres hermoso, exclamó, con los ojos llenos de asombro. Rodrigo sonrió, agradecido y emocionado. Gracias por creer en mí y por tu amor, dijo, tomando su mano. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío. A partir de ese día, Rodrigo y Elena se convirtieron en inseparables. Su amor floreció, y juntos, gobernaron el reino con sabiduría y compasión. El pueblo celebró la unión de su príncipe y la princesa, recordando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Así, en el corazón de todos, el cuento del príncipe sapo, y la princesa se convirtió en una leyenda que se contaría por generaciones. Y así vivieron felices, sabiendo que su amor había roto la maldición, y traído luz al reino. Fin.